No se para mi mamá loco No se para mi mamá loco No se para mi mamá loco No me tiro porque vuelvo a tomar cilindro de gas Ay loco Yo lo he visto cabrón en su puta madre Todo bien mi mamá loco Yo no me drogo yo no me drogo Yo no me drogo loco El Ranch Roll esta un poco solo Casi no hay gente Esta solo esta solo Hay que hacerle promoción para que caigan clientes Que chulada Ahí seguramente estamos A pata la combisona Andamos en la combis pero Ya la grabe Es cierto amigo Somos de Tijuana Y nos encanta y arriba los toys Me presento soy el amor de tu vida Oye Ahorita que nos Ey ¿Dónde esta el Jaimico? Jaimico si Ey pon al Jaimico Dorito Pisterola El Jaimico Se acuerdan de estos premios Que uno rascaba y rascaba y se acababa el cambio de las tortillas Y puro globito se ganaba siempre uno Puesto chingada madre Gente puede ser que no llegue la puta agua Y aquí ando yo con garrafones Y mas garrafones Pero no hay pedo Más vale que digan pinche morro como gastan agua Que pinche morro como pesta No hay pedo 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 Mira tenemos los mismos tenis Un saludo para el Chapaneco de Ando en la Piniquera Simón Que onda compadre que show Ja ja Y andamos Vienes a gusto Si Más chido Más alto Vienes con Vitolia Vienes a gusto Te venia acariciando mucho el conejo Ya se Contigo asi me voy a guardar Contigo No 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 que puedes Vienes, Vienes con Vitolia Tchao No 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 Hay un saludo Luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El hermano de Chiquete también andaba por ahí y pues sí, ese es el hermano de Chiquete, muchos no lo sabíamos, pero ahora ya y pues tiene su cuenta de Instagram y aparece como Patricio Toys para que vayan y lo sigan. Y le manden comentarios de que bienvenidos al equipo Toys y que pues los invito a que se suscriban al canal para más videos y suscribirse.